Nuestro servicio secreto descubrió este informe confidencial de los mendigos de la luna. Dicen que corría el año 2056, cuando un equipo de antropólogos de la Universidad Nacional de Córdoba encontró el gen de la canción cordobesa en un iPad, que don Jerónimo habría dejado caer a orillas de la cañada, a la sombra de un sauce llorón, y luego de fundar la ciudad que al poco tiempo bautizaría la docta, el sevillano danzaba con los indígenas al ritmo de ¿Quién se ha tomado todo el vino? Córdoba va y la luna cautiva. También se cuenta que llegó a convencerlos de que la profesión del futuro sería la de relator de salto en alto. Estas y otras rarezas prometen hacer públicas los mendigos de la luna. Desde el sábado primero de febrero, por nuestra radio.